¡Amanda la Quimanda! Sí, querido. ¿Qué pasó? ¿Qué haces, Doni? ¡Hola, Amanda la Quimanda! Mira, querido, te voy a explicar una cosa. Amanda solamente, no te agaracen gracioso, porque no te queda bien. Eh, bueno, bueno, perdón, quise ser simpático. Bueno, conmigo no te hagas el simpático. Acá venís a trabajar, querido. Bueno, Amanda, bueno, no se enoje. ¿Y qué tengo que hacer ahora, Amanda? Bueno, mira, hablé con grelita y tenemos que terminar el circo, ¿viste? Así que lo que hace falta son las banderines de arriba y el cortinado. Ah, sí, sí, quédese tranquila. Que con Pepo, mi socio, no vamos a terminar, Amanda, quédese tranquila. Bueno, espero, porque ya no se puede demorar más el estreno del circo. Así que, bueno, ¿cuánto pensás que vas a tardar, querido? Eh, más o menos una semanita. Bueno, está bien. Bueno, dale, dale. Anda a comprar las cosas y después arreglamos. Chau. Chau, Amanda, chau. Sí, 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 Amanda. Bueno, me voy a buscar a Pepo. Voy a poder entrar al circo de vuelta. Y voy a tratar de quedarme con la tortuga de los deseos. ¡Esta es mi oportunidad! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Mmm! ¡Pero qué descuido! Mmm, estoy acá en el sótano del circo. Miren dónde dejaron la tortuga de los deseos. ¡Bien a mano! ¡Fuera que la agarre yo! ¡Mmm, jajaja! Tortuguita, tortuguita. Te voy a pedir un deseo. ¡Que a este circo le vaya todo mal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, que le vaya todo mal! ¡Sí, y me lo tenéis que conceder! ¡Porque soy la tortuga de los deseos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué malo que soy! ¡U, jo, oh, 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 ja, 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 ja. ¡Pepo! ¡Pepo! ¿Pero dónde se metió este inútil? ¡Pepo! ¿Pero dónde estará? Bueno, lo voy a buscar ¡Ah! Y ahora que ya pedí el deseo de la tortuga Vamos a empezar ¡Pepo! Este debe estar en el techo ¡Pepo! Fíjate si tenés el fierro para las cortinas ¡Pásamelo! ¡Sí, Dani! ¡Sí, Dani! ¡Bueno, pero pásamelo! ¡Sí, Dani, sí! ¡Ay! 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 ¡Pero! ¡Pepo! ¡Me vas a matar! ¡Pepo, estás loco! ¡Tonto! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡No, sí! ¡Sí, Dani! ¡Sí, Dani! ¡Me vas a matar! ¡Me tiraste el fierro a la cabeza! Pero puede ser que todo salga mal ¡Ay! Bueno, a ver Este es el fierro ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y las cortinas dónde están? ¡A ver! ¡Acá, Doni! ¡Acá! ¿Dónde, dónde? ¡Acá! 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 ¡Ay! 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 ¡Pepo! ¡Pepo! ¡Pepe! ¡Ay! ¡Me parece que está saliendo todo mal al revés! ¡Ay! No será la tortuga, ¿no? ¡Ay! Tengo miedo que lo que le pedí a la tortuga se me vuelva en contra a mí. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¡Ay! Me está saliendo todo mal. ¡Pepo, bajá! ¡Voy, Dani! ¡Voy, Dani! ¡Sí, vení! ¡Ay! ¿Cómo me duele la cabeza? ¿Cómo duele la cabeza? ¡Ay! ¡Dani! ¡Ah! ¡Me vas a matar! ¿Qué querés? Acá estoy. ¡Sí, ya sé que estás ahí, tonto! ¡Tonto de capilote! ¡Sí, de capilote! ¡Sí, de capilote! Bueno, vamos a ponernos a trabajar. Vamos, llevemos esto. ¡Sí, Dani! ¡Sí, Dani! Bueno, agárrala ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Oy! ¡Ah, idó! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.